Aquí comienza el programa en vivo con mayor sintonía en las redes sociales La Parranda de Nain, una conversación amena y jovial con los mejores exponentes del folclor vallenato Bienvenidos a La Parranda de Nain ¿Qué tal amigas y amigos? Aquí estamos de nuevo en La Parranda de Nain El programa verdaderamente vallenato de los sábados aquí en CNC Televisión Y por todas nuestras redes sociales, también por las redes sociales de CNC Canal 4 para La Loma y para todo el municipio de El Paso Hoy voy a entregarles un trabajo espectacular Unas entrevistas que les hicimos a nuestros juglares, juglares de verdad, verdad Tres juglares importantes de nuestra música Vicente Chente Munire Que ya hemos pasado algunos a partes de esa entrevista Pero esta es inédita, la de hoy Leandro Díaz Duarte Una entrevista que me la han pedido, que la repita, que la repita Y voy a complacer a las personas que nos ven todos los sábados Chente Munire Leandro Díaz Duarte Y Nafer Durán Díaz Tres grandes juglares de nuestra música De los tres solo nos queda vivo Naferito Durán Que está aquí en la cabecera, aquí en El Paso Cesar Veamos entonces este espectacular programa De el día de hoy Sábado, víspera De elecciones de los entes territoriales En nuestro país Un día cualquiera Allá por mi tierra Por la tierra del vallenato No un día de carnaval Sino un día común y corriente Jorge Naín Ruiz Decide entrometerse en la vida del maestro de maestros Leandro Díaz Entrometerse Y de qué manera A partir de estos momentos Vamos a mostrar Un pedazo De la vida Del maestro Leandro Díaz Contada a Jorge Naín Ruiz Sus canciones Sus vivencias Su música Su letra Su vida Esta es La historia musical de Leandro Díaz Contada En un momento Con Leandro Díaz A Jorge Naín Ruiz Estoy en La población de San Diego Departamento del Cesar Donde Vivió El maestro Leandro Díaz 40 años Estoy con doña Emelina Francisca Ramírez Con la vida Rueda Ella nos va a contar Sobre la vida De Leandro Díaz De Leandro Díaz Que comenzó En nuestra casa En nuestro vecino Él era vecino Mi suegro De mi hija Y yo suegra De la hija de él Ah correcto Doña Emelina Y cómo era la vida De Leandro Díaz Durante todos esos 40 años Que usted lo vio Ahí de vecino Esa vida del maestro Leandro Era muy buena Tenía muchas amistades Tenía gente Que lo querían Le regalaban Que gallina Que vacimento Que yuca Porque él era muy querido Para que Esa es la realidad Y yo supe de él Porque éramos vecinos Y nuestros hijos Se casaron Y cuando él se fue Para Valledupar Me imagino que a los vecinos Le dolió muchísimo Que se hubiera ido De Leandro La vida de él Nos empezó Porque él era muy querido Allá Hacían las fiestas Y en San Concha Hacían de todo Este barrio se llama De aquí para allá Barrio de las Flores Y donde vivía Leandro Se llama el barrio Niño Jesús El Niño Jesús Alguna anécdota Que haya pasado Porque ustedes Dicen que era Alcahueta de Leandro Y que usted Le presentaba Las amigas Y lo llevaba por ahí Le llevé un día Una amiga de Las Aguas Que lo quería conocer Y él dijo Tráigamela Entonces ya Lo saludo Maestro ¿Cómo está? Y yo le dio la mano Y yo le dije Ay, pero esta es mi belleza Y eso lo tiene muy grande ¿Cómo le dijo? ¿Lo tiene muy grande? Sí ¿Y entonces? Entonces ella se echó a reír Ay, ¿cómo sabe usted eso? Ay, porque me dio la mano Y por la mano yo sé O sea, que él por la mano Era la que ubicaba Más o menos Él se pasaba el día conmigo Y él no estaba conmigo Y charlaba, echaba chiste Y no reía A mí Esa era Leandro Y Conchente Munibe También ha parrandeado usted Alguna vez Conchente Munibe Ha parrandeado Conchente No, si Chente Munibe Es el huacochero Que vivía en la mina Sí, señor Y bueno Y usted Las canciones Que usted Ha compuesto ¿Cuál es la que más le gusta De todas? No Cuando ya uno tiene cantidad De cosas no Bueno Yo no No tengo así Canción preferida Para mí Todas Tienen un precio Sí Pero no No soy aferrado A tal ficación Maestro Leandro Maestro Leandro Y el Cuando usted Abre el despertico Tengo un problema De audición Cuando usted Parrandeaba Usted parrandeaba Cuando usted se vino De allá Donde fue que usted Nació Porque usted Todo el mundo Dice que usted Nació Uno dice Que nació En San Diego Otros dicen Que nació No, yo nací En un lugar En un lugar Que se llama Lagunita de la Sierra En Barranca Y usted le compuso Una canción Donde menciona Lagunita de la Sierra Cierto Sí Y yo la he hecho Miren Yo he tocado Todos los tópicos De mi región Le he cantado Al río Aunque yo me crié Donde yo me crié No había río Pero Cuando me trasladé A tocaimo Comencé a querer Al río Y le canté A tocaimo Le he cantado A todos los tópicos De nuestra región ¿Usted le hizo A la gente De allá De tocaimo Que los tocaimeros A todos A todos los del pueblo ¿Cómo usted Me puede cantar A lo que menos Le he cantado Yo Si iba al ganado Porque Afortunadamente Toda la vida Tuve que comprar leche Ah No 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 O no Tuvo En aquella época Porque ahora Yo creo Que si Sin embargo Le he cantado A la naturaleza Que ha sido Mi guía Y como hace Para cantarle A la naturaleza Como hace usted Para cantarle A la naturaleza Si usted Nunca la ha visto Es un misterio Que ni yo mismo Lo puede explicar Porque la verdad Es que Que yo Yo Estoy a veces Tranquilo De pronto Me viene Una inspiración Y pienso En una cabaña Y no sé Cuando vengo Ya le hice La canción En la cabaña Y resulta Que Existe la cabaña Existen Los bosques Las aves Así que yo Soy Enrolado Con la naturaleza En todos Sus aspectos Como le sonríe A la sabana Cuando Matilde Camina Y donde Sancion La sabana A una mujer Fea Ah Matilde Era una mujer Fea No Porque Matilde No es bonita Ella Lo que era Atractiva Muy atractiva Y cuántas A cuántas Mujeres Le ha cantado A ustedes No No Tengo cuenta Porque Pasaron muchas Mujeres Yo le canto A todas A todas Las mujeres Bueno Ahora que usted Está Aquí En Valledupar Viviendo En Valledupar Con todas Las comodidades Donde Se ha sentido Mejor Allá En Lagunita En San Diego O aquí En el Valle No mire Yo he vivido En Lagunita Nací Y de Lagunita Me llevó Me llevaron Mis padres Para una Pequeña finca Que tenía Que llamaban Los pajales Ahí me crié Duré 20 años En esa finca Ahí empecé A componer Sin maestro Sin saber Ni qué Pero cuando A mí me vi Nada cuenta Estaba haciendo Canciones Pero después Me trasladé A Tocaimo Cuando comienza Mi segundo Capítulo Que fue Donde me relacioné Con acordeoneros Con Gitarristas Y con Parranderos Y después Me trasladé A vivir Y me dediqué A vivir En San Diego Donde viví 40 años 40 años Vive en San Diego Ustedes O sea Ustedes Quieren mucho San Diego Por eso La gente Es que usted Mi pueblo Es ato nuevo Pero yo Los mejores recuerdos De mi juventud Los viví en San Diego Que para mí Es Lo más sagrado La música La música La canción La hice yo A una muchacha Que yo quise Ser amigo De ella Y ella me despreciaba Porque yo era ciego Y al fin La coronó La coronó Se cree que es una diosa Pero usted la coronó Yo creo Y yo me salí Con la mía Hice mi canción Y le gustó A todo el mundo Un éxito mundial Me acuerdo de ella Y me da risa En la casa de Alto Pino En la casa de Alto Pino Se oyó por primera vez El leve llanto de un niño Que acababa de nacer Y ese niñito nació Para aumentar la familia Pero qué grande dolor Sintió su madre querida Y en una tarde terena Debajo el azul del cielo Se descifraba el misterio El niño tenía una pena Bueno, por eso sostengo Que los genios nacen Y Para eso yo no dudo de Cristo Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando En la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaymo Me dieron fuerzas para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esta bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Y este paseo es de parte mía Este paseo es de parte mía Pero parece de milianito Tiene los versos muy chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Que era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Era Ay, que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Muchas gracias Maestro Por darme esta Esta entrevista Oye, que Dios me lo bendiga Y me lo siga Está sudando Parece que usted viera trabajando Yo soy el que estoy más asustado Yo estoy más asustado Porque Entrevistarlo a usted Eso es una gloria Para cualquier persona Esperamos Hayan disfrutado De este momento De estos tiernos momentos De estos sublimes momentos Estos hermosos momentos En la vida Del inolvidable maestro Leandro Díaz Contadas Muy de cerca Muy cerquita En el alma En el corazón De este artista Que hoy Nos congregó En el día de hoy Jorge Naín Ruiz Que a través de su canto También nos muestra Que él también Puede escribir un poquito En ese extenso libro De la vida musical Del maestro Leandro Díaz Muchas gracias Un verso bien sutil Y dirigido Delicado Y sensitivo Quisiera componer yo Nuestras canciones Hacen parte de la memoria De un pueblo Y yo Yo me alejo De tu amor Valora el trabajo De nuestros autores Y compositores Psycho Esta es La Loma Estéreo 97.1 FM La emisora del pueblo Después de escuchar y ver La conversación con Leandro Díaz Ahora Les voy a presentar A Vicente Chente Munibe En su casa En su casa De Guacoche Algunos Años Ya Hacen Desde que grabamos Esa entrevista Lo mismo La entrevista Que es un poco Más reciente Pero también Ya lleva Unos añitos Que vamos a pasar Más adelante Con ustedes Vicente Chente Munibe El merenguero De Guacoche El merenguero El merenguero El merenguero Manifestar Orgulloso De este arte Soy el último Móular Orgulloso De este arte Soy el último Móular Muy bien Las canciones Se componen Más En los momentos En que uno Tiene De soledad Entre más solo Está uno Compone mejor Porque Yo estoy aquí Por lo menos Componiendo Haciendo una canción Pero pase Una mujer Bonita Pero hay una mujer Elegal Esa es que mujer Y ahí Se va La musa Entonces Para uno Componer Se necesita Sobre todo El momento Solo Tiene que estar Uno en un momento Solo Que nadie Le perturbe Y para componer Se necesita Un motivo Un motivo Casualmente Un amigo Yo tengo Una canción Es una de las más nuevas Se las hice yo Un amigo Que yo llegué Estaba A una parranda Y el amigo llegó De pronto Ustedes no lo conocen Pero es un tipo Muy popular Un abogado El doctor Pedro Pumarejo Vega Usted lo conoce Usted lo conoce Una gran persona Un excelente amigo Y yo Y yo Él llegó Él no me conocía Ni yo lo conocía Nosotros nos habíamos visto Pero Como dice el dicho Nos mirábamos A medio cachete Porque no nos conocíamos Pero ese día Llegó y le dijeron Oye doctor Pedro Le voy a presentar Chente Munibe Y él de una vez En el momento Ya sabiendo Cómo andaba yo Llegó y me jaló Por allá Y me dijo Oye Munibe venga acá Ya yo La ganadería De hebra La tengo poquita Yo me he dedicado Más al asunto De Del asunto De novillo Elevante De Amado Elevante Hacer novillo Pero yo La poquita Reces que tengo Yo le voy a regalar Usted una novilla Y este tipo Me acaba de conocer Y ya Me está Va a regalarme Novilla Y si Si nos acabamos De conocer Jaimen Llamó a Jaimen Villazón Y le dijo Oye Jaimen Para que el administrador Mío le pase Una red allá A la finca De usted Para que ustedes Le traigan Una novilla Munibe Para acá Para la finca De Agua Blanca El tiempo Se pasó Yo me encontré Con Jaimen Y le pregunté Me dijo No allá No ha llegado Nada Bueno Y bueno Aquí no se ha pedido Nada Pero A esto Se le puede sacar Una plata Como ellos Se le ha sacado Entonces A mí se me ocurrió Que tenía que hacerle Un paseo Cobrarle Sin necesidad Decirle Págueme Sino Que con un paseo Que con un paseo Él me pagaba Porque yo A varios He hecho eso Y eso me ha dado Un gran resultado Menos con Elgardo Valle Procurador Que fue Procurador General De la Nación Con ese no Con ese no Con ese no ha dado Resultado Pero Pero Pumarejo Llegué Y yo le dije Paseo a Pedro Pumarejo Y Y me entregó La novilla Después Que le Bueno Ahora Eso es lo que Quiero decirle Que se necesita Un motivo Entonces Ya había Un motivo Doctor Pedro Pumarejo No vengo a exigirle Si usted con todo Del gusto Fue el que me ofreció Doctor Pedro Pumarejo No vengo a exigirle Si usted con todo Del gusto Fue el que me ofreció Para el festival En casa de Joaquín Rodríguez Me ofrecio Una novilla Que nunca llegó El festival En casa de Joaquín Rodríguez Me ofrecio Una novilla Que nunca llegó Tengo de testigo Ay, Me envidia Son Y no es que yo Lo diga Esa es persona Seria Siempre me pregunto Si a su posesión Va llegando Una red de Pumarejo Veo Tengo de testigo Ay, Me envidia Son Y no es que yo Lo diga Esa es persona Seria Siempre le pregunto Si a su posesión Va llegando Una red de Pumarejo Veo Estoy muy preocupado Porque en un ciclón Allá en el Sinaí La rastra y se la lleva Estoy muy preocupado Porque en un ciclón Allá en el Sinaí La rastra y se la lleva Yo me encuentro en Guacoche Con mi bardo brito Me dice que es hermoso Y de muy buena cría Yo me encuentro en Guacoche Con mi bardo brito Me dice que es hermoso Y de muy buena cría Yo siempre la retrato Como un ternerito Comiendo en un potrero En la finquita mía Yo siempre la retrato Como un ternerito Comiendo en un potrero En la finquita mía El doctor Pedro Pumarejo Es un hombre honorable Y un hombre distinguido Por su profesión Está reconocido En el pueblo del Valle Que Pedro como amigo Eres de lo mejor El doctor Pedro Pumarejo Es un hombre honorable Y un hombre distinguido Por su profesión Está reconocido En el pueblo del Valle Que Pedro como amigo Eres de lo mejor Por eso hice un estudio y con mucho detalle, aproveché de hacer esta composición Por eso hice un estudio y con mucho detalle, aproveché de hacer esta composición Don Juan Cosín se encuentra con Fidel Ramírez, le dice este en enero yo viajo pa' allá Don Juan Cosín se encuentra con Fidel Ramírez, le dice este en enero yo viajo pa' allá Y todo el que tenga deuda con Chente Munibir, ahora en el 2009 tiene que pagar Y todo el que tenga deuda con Chente Munibir, ahora en el 2009 tiene que pagar Tengo que recordarle a mi amigo Fidel, porque el macho me dice que es olvidadizo Por eso amigo Juan Cosín se ve con él, le dice pa' que salga de ese compromiso Tengo que recordarle a mi amigo Fidel, porque el macho me dice que es olvidadizo Si se ve con él, le dice pa' que salga de su compromiso Él es un comerciante y debe quedar bien, que ponga las dobellas en la finquepo Él es un comerciante y debe quedar bien, que ponga las dobellas en la finquepo Bueno, un placer puede Hombre, muchas gracias Esto fue la mejor Un verso bien sutil y dirigido, delicado y sensitivo quisiera componer yo Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo Y yo, yo me alejo de tu amor Valora el trabajo de nuestros autores y compositores Esta es la Loma Estéreo 97.1 FM La emisora del pueblo Y ahora Les tengo para cerrar Esta bonita charla Que tuve Con mi paisano Orgullosamente pasero El hermano del primer Rey Vallenato Alejo Durán Y también Rey Vallenato Que fue Galardonado en muchos festivales del país Y que además Ha sido reconocido como el padre del tono menor Un excelente Intérprete del acordeón Nafer Durán Díaz Aquí está con ustedes Alejo se fue allá como en el año 54 A 55 Porque el que salió primero fue Luis Felipe En el año 49 Empezó a grabar disco En Barranquilla En sello tropical Entonces en ese tiempo los que tenían la La batuta como dice uno era Abel Antonio y Luis Enrique Martínez Y Guillermo Buitrago con la guitarra Guillermo Buitrago Entonces Entonces empezaron a llegar los discos de Luis Felipe a El Paso Por toda esta región Y Alejandro empezó a oír los discos y la gente bailando en los ticos Y entonces Se entusiasmó para salir Por ahí como en el 54 Salió su primera vez Cogió por Quimichagua el banco y se metió al Alto Rosario Por ahí duró un tiempo Por el Alto Rosario Y de ahí cuando salió fue a Montpós De Montpós a Magangé Y ahí se Se soltó En el 68 Lucho Fue el primer rey vallenato aquí Pero entonces Él Obtuvo Un estilo propio Que es uno Diferente a casi a todos los músicos Y le gustaba componer mucho Lo que dijo Lucho Luis ahora a rato Él no era muy un digitador Pero era un tipo que Que componía sus cosas Muy bien hechas Le gustaba cantar Y tenía una voz De primera Y los hermanos se encontraban Para parrandear Usted se encontraba con Entonces Con Alejo Ah, sí, claro Yo anduve mucho tiempo con él Él venía siempre el paso A visitar a mi mamá Y todo Hasta que hubo una vez Que me Me entusiasmó Y me fui con él Para Bolívar Nos fuimos a vivir A Magangué Duramos a Magangué Viviendo Un poco de años Y ahí de Magangué Nos pasamos Para Zagún Y así pues Tampú Estaba Y tocaban el acordeón Los dos En las parrandas O como hacían Por allá Las costumbres De por allá Son las Las corralejas De toro En Bolívar Pues de manera Que eso Cuando no era En un pueblo Era en otro Con la fiesta Está el pueblo Es acá la corraleja Para allá Iba uno Es como las parrandas Por acá En el lado del vallenato En Magdalena Que bueno Ya andábamos juntos Y al que le gustaba Pues el estilo Del uno Ese se quedaba Con ese en la mesa Y el otro Y así De manera que nosotros Nunca tuvimos Diferencia De ninguna especie Y anduvimos Todo el tiempo Por todas partes Y en ninguna parte Dejamos Una mala Una mala noticia Ni mal Al contrario Mandan a llamar A uno Ahora Últimamente La última fue Cuando Que vinieron De La cultura La cultura Francesa Vino A llevar Un rey Vallenato Para hacer Una presentación En París Y La ciudad De Mitré Y vieron Esto era La cultura Francesa Y escogieron Como fue a Náfer Durán Pues de manera Que yo Me sorprendí Mucho Porque al ver Yo pensaba Que era por la fama Por la cosa Porque que por lo menos Estaba Emilianito Estaba Calito Estaba Pero entonces La cultura De la persona Como eso se trataba De la cultura Entonces la biografía De eso Empieza a extrañar La deje De donde nace El tipo Hasta el día Que está Viviendo Viviendo Así es Para decir Y no No hallaron Tachas De ninguno De los Durán Y escogieron A Náferito A Náferito Y fue A Náferito A Francia París Eso fue En qué época Eso fue No retengo bien Pero hace como Unos cuatro años Cinco Y nos voy a representar Lolita Costa La doctora Lolita Costa El conjunto Que lleve Fue El cantante Fue el Ñame Que le decimos Aquí el Ñame Bueno, bueno Ah, claro Es una gran persona Y el cajero Fue El Zuleta Este Un Zuleta El bello Zuleta Pues de manera Que Pues yo estoy Muy agradecido De este gran privilegio Que Dios Nos Nos ha dado A nombre de Saico La sociedad De autores Y compositores De Colombia Le trajimos Este programa De juglares En víspera De elecciones De los entes Territoriales Mañana Que ganen Los mejores Para las alcaldías Para la gobernación Para los consejos Municipales Y también Para Las asambleas Departamentales Un abrazo Y a votar bien Mañana bien temprano Chao, chao La parranda De Naín Les dice Hasta el próximo sábado Fue muy agradable Compartir con ustedes Hasta aquí La parranda De Naín